Jarabe toro vital, sangre de toro, viagra y mero macho, es parte de los productos decomisados en una embarcación colombiana en Gunayala por Senafrón. Hizo una retención de medicamentos y registros sanitarios, fue ubicado en Río Azúcar, comarca de Gunayala, a la altura de la comunidad de Río Azúcar en Gunayala, como mencioné, que retuvieron una embarcación tipo chalupa de nombre Pilar, procedente de Colombia, específicamente Cartagena. Posteriormente se procede a aplicar el artículo 325 del Código Penal a los tripulantes observando cierta cantidad de medicamentos en la cabina. En la región del Caribe, exactamente en el área de Río Azúcar, en Gunayala, dan con la ubicación de una embarcación tipo chalupa de nombre Pilar, que al proceder al registro, después de notificar el artículo 325 del Código Procesal Penal, damos con una cantidad de bultos de medicamentos que están sin registro sanitario y se procede a las coordinaciones con las autoridades competentes para el trámite de rigor. Una llamada anónima alertó al Servicio Nacional de Fronteras sobre el cargamento sin registro sanitario, el cual tenía como destino Portobelo, provincia de Colón. Hay una descripción, son 17 cajas de jarabe, 7 cajas de jarabe tipo toro vital, 8 cajas grandes, 2 cajas pequeñas de jarabe de amargo sulfuroso, 10 bultos y 7 cajas grandes y una pequeña de cápsula sildefanil, caja y una bolsa plástica de Reun Arti Plus. Son todos medicamentos sin registro sanitario. Eso atenta contra la salud pública de la población panameña. Mediante información de inteligencia y en comunicación de una llamada anónima, procedimos a la verificación en el área y ubicamos la embarcación en mención. Según información preliminar, la mercancía sin registro sanitario, decomisada por Senafron, provenía de Cali, Colombia. Ha sido muy buena para el Comité Ejecutivo Institucional porque podemos poner en alerta a la población de no adquirirlos y también el riesgo que pueden tener en un momento dado porque son productos que no cuentan con registro sanitario en el país. ¿Pueden causar daño severo a la salud? Pueden causar daño siempre y cuando esos principios activos no sean los adecuados que estén en esos productos farmacéuticos. Se estima que el cargamento con suplementos para adelgazar vitaminas, energizantes, pomada con coca y marihuana y ampicilina podría superar el valor económico de 100 mil dólares. Estará realizando la audiencia correspondiente en virtud de la cotación de la mercancía que realizamos en días pasados. En este caso no es una falta de administración, sino un delito porque son medicamentos. Correcto, lo primero es determinar que es un delito contra la salud pública, pero indistintamente se va a verificar el valor de la mercancía para realizar otro tipo de competencia que pueda tener la Autoridad Nacional de Aduanas. Por la incautación de medicamentos y otros productos sin registro sanitario están aprendidos 11 colombianos y un dominicano. Estos extranjeros enfrentarán cargos por delitos contra la salud pública. Con Cámara de Carlos Figuera, Linda Brandt, Next Noticias. ¡Gracias!